Hay un par de equipos, me decían, dos clubes de la Intermedia, ya hablaron con él, pero está priorizando Primera. Está esperando a ver si se da algo en las próximas horas de la Primera Edición con Ignacio Odón. Dos equipos de la Intermedia, ayer le llamaron igualmente allí. Se van preparando igual, la Intermedia arranca, o sea, hay tiempo todavía para el arranque. En abril, o sea, hay tiempo para lo que va a ser el armado. Si no entras en Primera, comenzás a mirar un poquitito la categoría Intermedia. Y amistoso, Jorge, 12 de Octubre con Soldamérica. 12 de Octubre, Soldamérica, el fin de semana, allí se va el partido de Cerro Porteño, igualmente ante General Caballero. Exactamente. Resistencia a Olimpia, Olimpia, resistencia a algunos de los amistosos. El sábado principalmente, el sábado es la jornada elegida por los entrenadores. Comenzar a moverse. Para comenzar a moverse con los entrenamientos, digamos. Hablando de moverse, nosotros tenemos que movernos igualmente, porque ya se viene la siguiente programación aquí por NPI. Será hasta mañana. El extra de fútbol a lo grande fue una presentación de Pechugón, deliciosamente natural. Banco Continental, Toyo Express, talleres Toyotoshi. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Intenciones de la Santa Misa de hoy, jueves 20 de enero del 2022. En acción de gracias a la Virgen María por una gracia recibida. Por la recuperación de los enfermos de COVID. Por el cumpleaños de María Laura, Gabriel, Pedro Domingo, Wilma, Juan Marcos, Karina, Julio, Solángela, Leonardo, Mónica Eloir, Leticia, Paz, Sol, Violeta y Guillermo. Por la pronta beatificación de los siervos de Dios, Julio César Duarte Hortellado y Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Por la canonización de la chiquitunga. Por la solución de los problemas de una familia. Por los proyectos de un matrimonio. Petición a la Virgen María por una gracia especial. Por el éxito de un proyecto. Por la salud física y espiritual de Edelmira, Ángela María, Patricia, Derlis, Luis Fernando, Pedro, Luis, Edilberto, Beatriz, Fernando, Aldo, Enrique, Diego, Félix, Doña Silvia, Silvia Mariela, Carlos Alberto, Oscar Vicente y todos los enfermos de cáncer. Por nuestros hermanos difuntos. Olga Francisca, Ñanoni, Rafael, Carolina de Cáceres, José Basilio, Rodolfo, Derlis Hernán, Ángela, Silveiro, Felina, Vectorina, Ramón, Fermín, Jorgelina, Efren y las benditas almas del purgatorio. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús prestando compasión el servicio a toda la humanidad. Sanando a los enfermos, consolando a los afligidos, expulsando demonios y enseñando la buena nueva. Dejemos a Jesús que se suba a la barca de nuestras vidas y así nosotros podamos servir a los demás como Él nos enseñó con su testimonio. Iniciemos nuestra celebración cantando. Con tus manos en las manos del Señor, que calma al mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Con tus manos en las manos del Señor, que calma al mar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Amén. 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 Cristo que siempre nos escuchas, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Al regresar de la batalla, después de que David derrotó al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían a recibir al rey Saúl, cantando y bailando al son jubiloso de tambores y triángulos, y mientras danzaban, las mujeres cantaban a coro, Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Saúl se puso furioso y muy disgustados por todo aquello, pensó, a David atribuyen los diez mil y a mí tan solo los mil, ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese día, Saúl miró con malos ojos a David. Saúl habló a su hijo Jonathan y a todos sus servidores de su proyecto de matar a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, quería mucho a David y lo puso sobre aviso diciéndole, Mi padre Saúl intenta matarte. Ten mucho cuidado mañana por la mañana. Retírate a un lugar oculto y no te dejes ver. Yo saldré y me quedaré junto con mi padre en el campo donde tú estés. Le hablaré de ti, veré qué pasa y te lo comunicaré. Jonathan habló a su padre Saúl en favor de David y le dijo, Que el rey no peque contra su servidor David, ya que él no ha pecado contra ti. Al contrario, sus acciones te reportan grandes beneficios. Él se jugó la vida cuando derrotó al filisteo. Y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente matando a David sin motivo? Saúl hizo caso a Jonathan y pronunció este juramento. Por la vida del Señor no morirá. Jonathan llamó a David y lo puso al tanto de todo. Luego lo llevó a la presencia de Saúl y David quedó a su servicio como antes. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. En Dios confío y no temo. En Dios confío y no temo. Ten piedad de mí, Señor, porque me asedian. Todo el día me combaten y me oprimen. Mis enemigos me asedian sin cesar. Son muchos los que combaten contra mí. En Dios confío y no temo. Tú has anotado los pasos de mi destierro. Recoge mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no está todo registrado en tu libro? Mis enemigos retrocederán cuando te invoque. En Dios confío y no temo. Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Él y ya no temo. ¿Qué pueden hacerme los hombres? En Dios confío y no temo. Debo cumplir, Dios mío, los votos que te hice. Te ofreceré sacrificios de alabanza. En Dios confío y no temo. Bendice mi Padre. El Señor es el Padre. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que había, hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Irumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sirón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque, como sanaba mucho, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pudieran de manifiesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos. Siempre me conmueve a las personas que lo primero en la mañana es la misa. Y cada uno de ustedes y yo también hemos madrugado para poder estar aquí juntos. Y la liturgia siempre es una escuela de la vida, especialmente las lecturas. Estamos escuchando la lectura del profeta Samuel, y que va haciendo un recorrido sobre la historia del pueblo de Israel, que es historia de la salvación. Y donde aparecen situaciones hechas que también son los nuestros. Hoy, en concreto, después de haber escuchado ayer cómo David vencía a Goliat, cuando entra en la ciudad, las mujeres empiezan a hacer coplas de la victoria de David comparándolo con Saúl. David mató a diez mil, Saúl mató a mil. Y eso a Saúl, que era un hombre con temperamento y orgulloso, le llena de envidia. Y esa envidia, dice el texto, le hace mirar con malos ojos, de tal forma que decide matar a David. Qué terrible, terrible es la envidia. Matamos, matamos en el corazón a las personas. Ahora bien, el Señor había suscitado la figura de Jonatán, que era el hijo de Saúl, y dice, muy amigo de David. Y esa amistad es lo que va realmente mirando, acompañando y sosteniendo. David, asustado, puesto que sabe que quiere matarle, huye. Y Jonatán le dice, no te preocupes, yo voy a interceder por ti. Y así lo hace. ¿Y qué es lo que hace Jonatán? Que era el hijo, y que también podía tener motivos para la envidia. Lo que hace Jonatán es volver a mirar los hechos. Pero fíjate, él te dio la victoria, él ha engrandecido a Israel. ¿Por qué no lo acoges? Y Saúl, que ve un punto en su corazón noble, decide aceptar, con las palabras de su hijo Jonatán, que David forme parte nuevamente del reino. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Lo que aprendemos es algo muy sencillo. Y es que todo pasa por la mirada hacia las cosas y hacia las personas. Y podemos afirmarnos a nosotros mismos con un punto de orgullo que en el fondo nos hace concebirnos solos, o podemos mirar lo que le sucede al otro como parte mía, como promesa mía, como anticipo para mí. Pienso, por ejemplo, quien es madre, y esa maternidad despierta en otras personas, a lo mejor familiares, o en amigas, compañeras desde clase, que en su día llegará también la maternidad. O lo que significa entrar en la universidad, también será para ti. O un puesto de trabajo, también será para ti. ¿Y de qué depende esto? Depende fundamentalmente de que uno tenga personas cercanas que me ayuden a mirar adecuadamente las cosas. ¿Y esto cómo ocurre? Ocurre en la forma sencilla de la amistad. Aquí en Paraguay la amistad es algo que se cuida mucho, que se valora mucho y que se comparte. Pero ¿cuál es el contenido de esta amistad? Estar juntos, pasarlo bien, ayudarnos a algunas necesidades, o acompañarnos en el camino. Si esto nosotros lo vivimos y lo hacemos, la amistad tiene como una fuerza que va más allá del humano, hasta se vuelve como un signo sacramental, porque ¿qué es lo que hace? Me hace recordar para qué estoy hecho, a qué estoy llamado. Me hace mirar bien. Me hace vivir cada cosa como un paso y como una promesa. Por eso no nos escandalicemos de nuestros primeros sentimientos de envidia. Y démosle como un giro, un giro hablándolo, diciéndolo, comentándolo, preguntándolo y mirándolo como promesa. Después hay que hacer un trabajo, hay que caminar, hay que estudiar, hay que esforzarse. Y eso ciertamente pasa por cada uno de nosotros. Pero entonces es cuando descubrimos que la amistad es más fuerte que el pecado. Y que la amistad es signo de la compañía de Dios. Como Jesús con sus discípulos, que siempre donde estaba Él los llevaba, para que viesen las cosas que Él hacía y decía. Y en su momento también los discípulos realizasen las curaciones y con sus palabras fuesen signo de la misericordia de Dios. Por eso vivamos con la plena confianza que el Señor hasta se sirve de nuestros sentimientos indignos para volverlos dignos de su salvación. Presentamos al Señor nuestras súplicas y peticiones sabiendo que Él siempre nos escucha. Por nuestra Iglesia, para que siempre sea la barca desde donde Jesús se entregue a toda la humanidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro país, para que sea bendecido por lluvia que aplaque en este intenso calor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos y desamparados, en especial por los portadores del COVID y sus variantes, sus familiares y también por los que sufren. Para que reciban de Dios la fuerza de Cristo resucitado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos profesionales que están al servicio de los enfermos, para que Dios les fortalezca y reanime su voluntad de seguir adelante, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que recibamos a Jesús en nuestra vida, con el corazón abierto, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre, estas súplicas que humildemente te hemos presentado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez y mi pobreza Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez y mi pobreza Es la esperanza Ciega Que tengo en tu misericordia Es la esperanza Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, para participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así Padre, al acceder ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Edmundo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Olga Francisca y de todos los que han muerto en tu misericordia. Hazmételos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos, vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él en él, a ti Dios Padre Nipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Aleluya, Aleluya, Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, indicamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse el saludo de la paz. Pasa un tío, por favor. Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cordero de Dios, ten piedad. Este es el cordero de Dios, este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cordero de Dios, danos paz, cordero de Dios, danos paz. Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme. Creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Al amanecer siento tu voz que me indica por dónde salir. Son tus pasos, Jesús, los que quiero seguir. Verdes pastos contigo encontraré. Buen pastor, que me entregas tu vida. Por mi nombre me llamas y guías. Buen pastor, me conduces a la plenitud. Tú me amas, tu voz seguiré. Buen pastor, te conozco y tú a mí. Como tú al Padre y el Padre a ti. Él te pide que entregues tu vida, Señor, y que seas puerta de la salvación. Buen pastor, del redil he salido. Hoy confiado y seguro contigo. Buen pastor, tus caminos, he de recorrer junto a ti. Nunca me perderé. Buen pastor, que me entregas tu vida. Por mi nombre me llamas y guías. Buen pastor, me conduces a la plenitud. Tú me amas, tu voz seguiré. Yo soy tuyo, me conoces bien. Tú me amas, tu voz seguiré. Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Señor. Cuántas veces, siendo niño, te resté, con mis besos, te decía, que te amaba. Poco a poco, y con el tiempo, iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan, me perdí. Por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas y canté tu altar. Y al rezarte, hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso, yo sentía su calor. Sonriendo, desde lejos me esperaba. Y tendiéndome las manos, por mi nombre me llamó. Y su abrazo de alegría me llenó. Y su abrazo de alegría me llenó. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas y canté tu altar. Y al rezarte, hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. que regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor. Es la madre y el regalo de su amor. Es la madre y el regalo de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar. Monumental AM1080 es radio.